Muy buenas a todos Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta semana se estrena la película de Power Rangers, una película a la que personalmente le tengo muchas ganas y hoy os traigo un top en el que os voy a hablar de mis temporadas favoritas de la serie de Power Rangers, así que sin más, comenzamos. En el quinto puesto he situado las temporadas 22 y 23 llamadas Power Rangers Dino Church y Power Rangers Dino Super Church. En la etapa Neo-Shaban, es decir la etapa en la que Shaban recuperó los derechos de manos de Disney, todas las temporadas que han hecho a partir de Samurai están partidas en dos, haciendo una temporada de 40 episodios partida en dos tandas de 20 episodios. De hecho Dino Super Church ahora está emitiendo su última tanda de episodios. Es una temporada que me gusta por el hecho de que a mi siempre me han gustado más las temporadas basadas en animales o dinosaurios que eran vehículos, policiales y demás. Entonces esta temporada me gusta mucho porque en primer lugar hay muchísimos Rangers diferentes lo cual hace que haya muchísimos Zorch y eso está bastante bien. Todos están basados en dinosaurios y es una temporada que la verdad merece la pena. Es de las más modernas, actualmente están con Ninja Steel, así que es la penúltima temporada que se ha realizado sobre los Power Rangers. Antes de pasar al cuarto puesto vais a ver el equipo que se forma en esta temporada. En el cuarto puesto he situado una temporada basada en ninjas, los Power Rangers Ninja Storm que es la temporada número 11 y la primera que está rodada íntegramente por Disney. En esta temporada los diferentes Rangers utilizan las cualidades elementales, por ejemplo el Ranger rojo utiliza el viento, el Ranger azul utiliza el agua y el Ranger amarillo utiliza la tierra. En este caso los diseños me gustaron bastante de todos y para mi es una buena serie aunque fue muy criticada por mucha gente fan de los Power Rangers, pero a mi me gustó bastante. Ahora os voy a dejar con una imagen del equipo de esta temporada. En el tercer puesto he situado Power Rangers Dino Thunder. Teníamos un equipo en principio de 3 Rangers y después se le unieron 2 más. Esta temporada es la número 12 de toda la saga, justo después de Ninja Storm y consta de 38 capítulos. En esta temporada se celebró el capítulo 500 de la franquicia y por eso vuelve Tommy como el nuevo Ranger negro de esta temporada. En este caso teníamos el Ranger rojo que utilizaba el Tiranosaurio, el Ranger azul utilizaba el Triceratops, la Ranger amarilla utilizaba el Terazord, Tommy volvía como el Ranger negro y utilizaba el Brachio Thor. Y luego teníamos un Ranger blanco y tenía un Drago Thor. Los diseños de estos trajes me gustaban bastante, sobre todo el del negro y el del blanco. Y no sé, creo que es una temporada bastante guapa también de la era Disney, es cierto que la era Disney ha sido bastante masacrada, pero a mi me gusta bastante. Os voy a dejar ahora con una imagen del equipo de esta temporada. En el puesto número 2 se situa a Power Rangers Zeo. Es la cuarta temporada de la saga y la primera que cambia de Mighty Morphin a Power Rangers Zeo. En esta teníamos algunos de los personajes originales todavía, no se habían ido todos. Y empezó a suponer los cambios en la franquicia. A raíz de Zeo empezó con Turbo, también con otros personajes, ya se cambió el elenco completo a mitad de Turbo y a raíz de ahí cada temporada ya no era seguida como lo fue en Mighty Morphin y con Zeo. Esta temporada consta de 50 episodios. Rita y Lord Seth ya no son los villanos, el villano es el Rey Mundo, que es el Rey de las Máquinas. Y en esta temporada teníamos el regreso de Jason, que se marchó hacía varias temporadas ya. Jason fue sustituido por Rocky en Mighty Morphin y Jason volvió, en este caso Rocky era el color azul en Zeo, y aquí volvió como el típico Ranger especial, negro y dorado. Bastante, bastante guay. Aunque es verdad que su participación no era tan protagonista como la de otras. Además, Billy abandonó el puesto de Power Rangers y se quedó en el centro de mando junto con Alpha y con Zordon. Ahora os voy a dejar con el equipo completo de la temporada Power Rangers Zeo. Y en el primer puesto, y creo que como no podía ser de otra manera, están los Mighty Morphin Power Rangers. Que se comprende de tres temporadas y media, por así decirlo, porque la última tanda, la que da paso a los Power Rangers Zeo, es una temporada dedicada a los Alien Rangers. Ya que en la historia hacen a los Power Rangers unos niños y por lo tanto no pueden acudir a sus poderes. Y tienen que llamar a unos Rangers de fuera para que ayuden a salvar a Ángel Grove, en este caso los Alien Rangers. En cuanto a estas temporadas, a las temporadas oficiales, hay que decir que Mighty Morphin es la temporada más famosa de todas las que hay sobre Power Rangers. Y fue la que hizo que esta saga, esta franquicia, llegara a las cuotas de éxito tan grande que tuvo. Gracias a estas temporadas se realizó una película. Más adelante hubo una segunda, pero con un resultado bastante peor. La primera temporada consta de 60 episodios, la segunda temporada consta de 52 y la tercera temporada de 33. Estas temporadas se adaptan varias de las temporadas del Sentai. Y eso lo podéis notar con el cambio de Zors de vez en cuando, entre temporadas y demás. Ya sabéis, cambiaron de los Zors normales a los Thunder Zors, después los Ninja Zors. O sea, que hubieron diferentes cambios. Pero creo que son de las temporadas más interesantes de toda la saga. También es la que destila más cutrez. A pesar de que toda la saga lo destila, ¿no? Pero destila más cutrez. Y además hay dos de los Rangers favoritos de toda la saga. Que son el Ranger Verde y, por supuesto, el Ranger Blanco. Así que os voy a dejar ahora con unas imágenes del equipo formado al completo. Y hasta aquí llegamos hoy. Este es mi top de las temporadas favoritas de Power Rangers. Si queréis, en comentarios podéis dejarme cuáles son vuestras temporadas favoritas si es que habéis seguido toda la serie. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dele like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.